Hay unos focos allí. Podría ser una salida. Ese debe ser el parque de atracciones de Winston. ¡Recarga! ¡No! ¡Hey! ¡Qué mal! ¡Socorro, bloque! ¡Debo recargar! ¡Atentos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ojo! ¡Atención! 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 ¡Debo recargar! No te lo tomes a mal, pero estás hecho mierda No nos dejes Disparante, disparate Muerte al payaso ¡Arriba, arriba, arriba! Se acabó repoblar la tierra ¡Gracias, mil! ¡Necesito ayuda! ¡Venga, arriba, arriba! Bien, gracias ¡Coged un arma a todos! ¡Tío! ¡Tengo que perder mi solución a la niña!